Para aprender no hace falta estar en el colegio, al menos no físicamente. Con motivo del Día de la Constitución, los alumnos de tercero de primaria de los Centros de Arroyo de la Encomienda han asistido a una clase muy especial en el Ayuntamiento, que les servirá para reforzar los conocimientos teóricos de este curso, directamente relacionados con la gestión y los servicios municipales. Además de recorrer las instalaciones, los escolares han tenido la oportunidad de conocer fuera de los libros cómo funciona una institución democrática y de acercarse al trabajo diario de los concejales y del propio alcalde. Precisamente José Manuel Méndez ha ejercido como profesor de excepción en esta clase sin aula, respondiendo a todas las dudas de unos alumnos muy aplicados. ¿Cuál es el Ayuntamiento de Gol? ¿El campo de Gol? Bueno, pues eso lo estamos negociando. Estamos negociando con la propiedad para hacernos colegios, pero en este momento aún no hemos cerrado el acuerdo. Estamos a punto, pero yo espero que en los próximos meses se pueda comprar. ¿Cuándo se va a comprar el Instituto? ¿Cuándo se va a comprar el Instituto? Porque somos una administración muy cercana a los ciudadanos y a los ciudadanos a quien más demandan es a los ayuntamientos. Y a la verdad al ayuntamiento demandan al alcalde, entonces no es fácil. Un poco más lejos que el ayuntamiento están las Cortes de Castilla y León, que también han recibido la visita de un grupo de alumnos del municipio, en este caso los de cuarto curso del Margarita Salas. Allí, en el hemiciclo, desde los escaños de los procuradores, han conocido el funcionamiento del Parlamento Autonómico. Aquí se discute y se solucionan los problemas que hay en Castilla y León. Ahora toca volver a clase, a la de verdad, y poner en práctica todo lo que han aprendido sobre la democracia y la Constitución. Un libro donde están las leyes. Para que las utilizamos porque puede haber algo malo y gracias a esas normas podemos respetarlo.